6, 7, 8, Facebook. Seguimos eliminando al intermediario. El fenómeno de la comunicación horizontal sigue creciendo a pasos agigantados. En este caso le agradecemos a Nando Ruiz, que subió este excelente material donde podremos ver al filósofo y politólogo referente de cualquier progresista que se precie de tal, Noam Chomsky, reflexionando sobre la actualidad de América Latina. Recuerda que el U.S. es un poder global, así que no puedes mirar solo en una región, tienes que mirar lo que está pasando en todo el mundo. Por la primera vez en su historia, la primera vez desde la colonización de la colonización de la América Latina está moviendo hacia un nivel de independencia y también un nivel de integración. La historia de la América Latina es muy muy corta entre una pequeña rica elite y una enorme pobreza, Y los grandes líderes que han sido el único activo político, son orientado hacia el poder colonial. Ahora, es comenzar a cambiar. Están moviendo hacia un nivel de independencia y hacia un nivel de integración. Y la U.S. es terrible. El caso de la economía, eso está perdido, también. El caso de la más dramática, quizás, fue Argentina. Argentina fue el póstero para la IMF, y siguiendo la IMF de la norma de la norma de la pobre economía de la historia de la economía de la historia, totalmente colapsed. Luego, violando la IMF de la norma de la norma de la norma, se han pulido de la norma y han tenido un crecimiento de crecimiento. Y la comunidad de inversiones internacionales, y la IMF, que es un departamento del Departamento de la Comunidad, no podía hacer nada sobre eso, incluso el desigual de pagar la venta. Y Argentina, en realidad, el presidente de Argentina, dijo, bueno, estamos rechazando de la IMF. Eso significa de la desigualdad económica económica. Inseguridad jurídica lo dijo el enviado de Barack Obama a Buenos Aires, Arturo Valenzuela. Valenzuela vino a la Argentina, dijo, en una reunión con periodistas ayer, preocupación por la inseguridad jurídica. Dijo que la inseguridad jurídica que hay en este país es tremenda. Yo escuchaba hace pocas horas a el visitante, el representante, o el secretario de Asuntos Latinoamericanos, que el señor Alberto Valenzuela, decir que había más seguridad jurídica del 96 que ahora. Claro, si lo dice desde el punto de vista que había más seguridad para los grupos concentrados que venían, invertía y se llevaban todo, no tenga duda que tiene razón. Y en realidad, el presidente de Argentina dijo, bueno, estamos rechazando de la IMF. Eso significa de la economía económica de la economía económica. Y, por lo menos, él fue ayudado en eso por Venezuela, que compró una gran parte de la deuda. Bolivia está probablemente haciendo lo mismo. Y Brasil ya ha hecho lo mismo. Bueno, ya sabes, la IMF, la Secretaría de Departamento, que está realmente aumentando las medidas de la economía económica. Y es peor. Muchas de estas políticas están ganando significante popular appeal.